Si terminaron las palabras y ahora me quedo aquí Me acompaña solo el viento y todo lo que aprendí Si los pasos traen recuerdos de como los recorrí Quiero ser solo, ser como un niño en vida Si la tarde traes tu nombre y lo pones en mi jardín Ya no riego con un verso Gracias por ver el video